Es un jugador que cualquiera lo ve y lo trata, es un jugador distinto. Es un jugador que quizá la carencia física la suple con la intelectualidad, con la inteligencia. Es un jugador que a mí me asombra, con 19 años, 20 años, en esa posición que no hay en el mundo, yo pienso que Tabliafico no tiene techo, eso sí lo tengo claro. Y bueno, se le da un premio con el gol, lo merece, y la alegría por el equipo, pero también la alegría por él. Porque en el gol que recibimos tenía que haber una cobertura y no hubo. Y bueno, la cosa se le reivindicó para él. Eduardo Acevedo es el técnico uruguayo de Banfield, que ha logrado algunos puntos. Entonces este empate le permite al Taladro respirar en función de esta temporada, porque tiene 10 puntos más que San Lorenzo. Qué elogio igual, eh. Qué elogio a Tabliafico. Que la verdad que parece que tiene un potencial bárbaro. Son varios los entrenadores. ¿El primer gol que hace Tabliafico? Sí, hace muy poquito que juega, ¿no? No, no, pero por eso, hace poquito que juega. Sí, sí, ha jugado en la selección argentina juvenil. Se lo dedicó al papá. Bueno, el señor Patricio Burlone, a propósito del tema, está allí preparado para charlar con nosotros. ¿Cómo te va? Alejandro, compañeros, ¿cómo les va? Bien. Buenas tardes para ustedes. ¿Todo bien? ¿Y usted qué está? ¿Dónde está? ¿En Japón? Estamos, no, estamos aquí en la zona sur de Gran Buenos Aires, en la casa de quien hablaban recién, de Nicolás Tabliafico, el lateral izquierdo, una de las promesas que tiene la institución del sur. Bueno, Nico, primero, buenas tardes para vos, gracias por este momento y por estar acá con nosotros. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, buenas tardes ahí en la mesa. Para confirmar algunas cosas, 1,72 es la medida, la estatura. Así es, 1,72. Bien, y aparte de lo que decían recién, es el segundo gol oficial en la carrera, porque el otro fue con la selección argentina. Si querés, podés recordarlo. El primero fue con Chile, son aricanos sub-20, sí. Y bueno, este es el segundo de cabeza. Ahí está. A ver, ayer decíamos que probablemente Acevedo ahora tenga que rever su situación de a quien deja marcando en mitad de cancha, porque con este gol me parece que te podés ganar un lugar. Los que vamos seguido a Banfield y vemos los partidos, sabemos que vos tenés una muy buena capacidad de salto, pero tal vez el tema de la estatura y de ser bueno marcando y rápido, hagan que te dejen atrás. ¿Se lo vas a pedir a Eduardo? Y es más por la estatura, viste. Generalmente los técnicos son de mandar más a los centrales, gente de 1,80 para arriba. Pero bueno, vamos a ver en el entrenamiento, a ver si me deja subir un poco. Ayer fue el cumpleaños de tu viejo, le habías prometido. ¿El mejor regalo fue? Ahí habría que preguntárselo él. Yo antes del partido le dije que iba a ser un gol, como... ¿Qué moral? Sí, fue un poco de moral, sí. Nunca pensé que le iba a ser, menos en el último minuto. Bien, muchachos, pueden dialogar con Nicolás Tejláfico. Era un plasma de 55 o un gol. Y él cree que le hizo un buen regalo al viejo. El viejo esperaba el plasma de 55. ¿Está bien? ¿Cómo va? Claro, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien, Marcelo? Sí, todo bien. Y sí, él por ahí prefería el plasma, viste, pero yo creo que el gol le gustó, le gustó mucho. Bueno, se han armado un poco mejor ahora que ha pasado la mala racha. Por lo menos ya no pierden, les cuesta mucho perder, salvo ese partido contra Newell, ¿no? Sí, sí, es verdad. Desde que llegó Eduardo, cambió, cambió el ánimo. Yo creo que por ahí cuando nos hacen un gol o nos convierten, el equipo bajaba mucho el nivel. Y ahora no se nota eso. Ahora el equipo va a buscar con más ganas. Y eso es importante. Y bueno, los resultados ahora están cambiando un poco, pero nos falta muchísimo todavía. ¿Y, Colás, supiste realmente que te siguió o que te está siguiendo el Barcelona? No, la verdad que no supe nada de eso. Leí algunas notas, pero solo sé que son rumores. Así que tranquilo, yo pensando en Banfield, dejando todo en Banfield. Y después eso será para otra ocasión. Pero seguramente tu presente sea Banfield y quizá tengas todavía un par de temporadas, ojalá, ¿no? Por delante todavía en el fútbol argentino. Pero imagino que debe ser todo un shock para un chico de tu edad que semejante club, que tiene uno de los mejores equipos de la historia, empiece a fijarse en vos. Y sí, sí, es loco. Uno empieza a darle vuelta a la cabeza, pero yo tengo mis objetivos claros, trato de centrarme y sé lo que quiero para mi futuro. Así que, como te dije recién, trato de pensar solamente en Banfield y dejar todo por mi club. Te juega en la cabeza el hecho de que, acá siempre hablamos, Fabri hace años lo viene hablando, de la crisis o la escasez de laterales que hay en el fútbol argentino. ¿Lo ves posible el hecho de la selección, dado que no, efectivamente, venís del juvenil, y no hay tantos jugadores, digamos, si te preguntan a la selección quién es el 3 de la selección, y no está claro quién es. ¿Eso es un estímulo para el día a día? Sí, 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 seguro. Es una motivación. Saber que hay muy pocos laterales en el fútbol argentino y, bueno, en el mundo. Laterales por izquierda hay muy pocos. Y eso te motiva a seguir adelante, a seguir mejorando mi impuesto en todo lo que es individual y demostrar día a día para poder llegar a un futuro a lo que es la selección mayor. Y si hay tan pocos, ¿vos por qué jugás en esa posición? Yo, en realidad, en mis comienzos en Manfield arranqué como volante por izquierda. Pero un técnico, uno de los primeros técnicos que tuve, me mandó abajo, me mandó al lateral, y, bueno, le gustó cómo jugué y empecé a jugar ahí. Después tuve coordinadora Silvio Mazzolini, que también conoce muy bien el puesto, y les dijo a los técnicos que me dejen ahí, que no me vuelvan a poner volante por izquierda. Y, bueno, empecé a conocer esa posición y, desde que estoy jugando, jugo en esa posición. En realidad, el que fue a buscar la pelota fue Lucchetti, ¿no? La pelota lo sobró a Lucchetti y apareciste vos atrás. Sí, porque es petiso también Lucchetti. Si fuera, no quedo con un 90, era gol de eso. Sí, 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 sí. Es más, cuando veo al Laucha que iba al área, preferí quedarme en el rebote por si había una segunda jugada. Pero cuando veo que nadie va al primer palo y el Laucha se pasa, me mandé, quedé solo y, bueno, cabeceí al primer palo. ¿Te sorprendió que San Lorenzo no pusiera a un jugador en el primer palo? No, la verdad que no sé, ¿viste? Porque era un tumulto bárbaro, porque estábamos los 11 jugadores de Banfield, los 10 de ellos porque tenían un jugador menos. Y fue una jugada rara, porque el centro lo esperás generalmente a los más altos, a los más grandes en el segundo palo, y esta vez fue el primero que no había nadie y entré yo solo, ¿viste? Y te habrás enterado de la polémica que se armó con el tema del descuento, del adicional, del tiempo que dio el árbitro. ¿A vos te pareció que había estado bien? Porque había muchos, por ejemplo, fue muy notorio como los hinchas de Banfield después del gol le recriminaban a San Lorenzo. Ahora tírense, digamos, ¿no? Un cantito hicieron distinto, pero que quería decir lo mismo. Y lo que pasa que, bueno, son 30 segundos por cambio. Si hicieron los 6 cambios, ya son 3 minutos. Y más las veces que entró el carrito a la cancha o tiempo que se hacía en jugada, yo creo que estuvo bien, 5 minutos quizás más. Igual mi gol fue a los 3 minutos de descuento, así que por ahí no hay que preocuparse por el tiempo, sino por lo que es en la jugada, el movimiento de la jugada y en defender la última pelota. Nicolás, necesitan sumar y mucho en este campeonato. Sí, sí, sí. Ese es el objetivo de este torneo. Estas últimas fechas que nos quedan es sumar la mayor cantidad de puntos para no estar tan preocupados el torneo que viene. Se sabe que estamos muy difíciles, muy complicados, pero bueno, lo ideal ahora es sacar la mayor cantidad de puntos y, bueno, después tranquilo pensar en el torneo. Muy bien, te agradecemos la charla. Bienvenido al universo de los goleadores en Primera División. La nota a la sierra desde allí, Patricio. Muy amable. Dale, muchas gracias. Nico, ¿te habían hecho correr alguna vez tanto como Bufarini? Bufarini fue realmente, se notó mucho cómo corría por la punta, cómo lo tenías que seguir. No cualquiera, ¿no? Le toca a un jugador de esas características y hay que aguantar el ritmo. Sí, seguro. La verdad que lo de Bufarini me sorprendió. Me tocó marcarlo en un amistoso con Ferro, pero yo como lateral y por izquierda, y quizás no es tanto el ir y de vuelta. Pero esta vez me tocó de volante y la verdad que sí, nunca pude ganarle la espalda, siempre lo tuve de frente. Y la verdad que es un jugador con mucha dinámica y con una gran técnica. Y complicó, pero bueno. La verdad que fue un partido de vuelta. Lo mismo nos pasó a nosotros con Bufarini. Fue un partido de vuelta y yo creo que nuestra derrota era lo más injusto. Así que por suerte se empató y bueno, ahora pensaba en Independiente el sábado. Gracias, Nico. Bien, ahí pasaba la palabra del lateral izquierdo que tiene el Club Atlético Banco.